La próxima semana se va a desarrollar aquí en Rosario el tercer congreso argentino de psiquiatría, neurociencias y psicoterapias, creo que lo estoy diciendo bien, y nos está acompañando uno de los organizadores que es Federico Lande, que es licenciado en psicología, ¿está bien lo que dije Federico? Así es, licenciado en psicología. Bueno, no hay más localidades, dicho sea de paso. Dicho sea de paso, como vos decías, estos días, por suerte a las dos semanas de haber largado el congreso ya cumplimos todas nuestras expectativas, digamos, la gente se acercó y no, ya no hay más plazos. Pero bueno... Bueno, no, porque uno muchas veces este tipo de notas la hace por curiosidad, por interés, porque el tema parece relevante, y muchas veces también para promocionar. Acá, en todo caso, es por todo lo primero, no tanto por lo segundo, porque ya no hay un lugar en este caso. Creo que debe tener un fundamento, ¿no?, que se llene tan rápido. La verdad que es muy convocante, primero los panelistas, digamos, de alguna forma son personas muy referentes de cada uno en su especialidad, y tocamos temas que en principio nos interesan a los que estamos en salud mental, pero como da la sensación ahora, también la salud mental es como que está llevada a la comunidad, de alguna manera. Todos sabemos un poquito de neurociencias, todos sabemos un poquito. Exactamente, sí. Entonces, el psicólogo también como que toma lo que vive la comunidad, de alguna manera, y entonces también se interesan por temas, o nos interesamos por temas que antes tal vez estaban más centrados en otras especialidades. Por ejemplo, la meditación, pensábamos que era algo que solo se dedicaban los monjes, o la gente que vivía en Oriente, o la actividad física solo se dedicaban los quinesiólogos, los traumatólogos. Y la sensación actual es que la ciencia tiende hacia la integración de sus conocimientos. Entonces, nuestro congreso, aunque es de salud mental, tiene muchas disciplinas que se mezclan, de alguna forma. Bueno, la cabeza es todo, digamos, ¿no? Pero hay un aspecto de lo que va a ser, creo, una charla tuya, que tiene que ver con la actividad física y la nutrición, y las neurociencias, por supuesto. Sobre todo la actividad física... ¿Desde qué lugar lo tomas? ¿El deporte, la nutrición, las neurociencias? Me parece, me haces como... Siento que puedo responderte de lo personal, digamos. En principio a mí, en la actividad física, me resultó muy positiva en mi vida, generó un cambio interno bastante importante cuando la empecé a practicar con cierto orden, de alguna manera. Empecé a notar que ciertos estados emocionales se disparaban cuando hacía, por ejemplo, media hora de caminata. Me empezaba a sentir un poquito mejor. Y cuando digo, me siento un poco mejor, digo, esta es una variable que tiene que ver con lo mental y lo emocional. Sentirse un poco mejor. Las emociones son del área de la psicología. Entonces empecé a notar que, en lo personal, me sentía un poquito mejor de ánimo. A partir de ese fenómeno personal, lo empecé a llevar a la clínica, a mi trabajo, a comentarlo con mis pacientes. Después lo terminé de comentar con otros colegas y después con otras profesiones. Todos estamos de acuerdo, de los que hacemos actividad física, que esto genera cambios emocionales. Y los cambios son positivos. Eso. A partir de acá, como una experiencia personal, empezamos a revisar bibliografía. Y la verdad que, como te decía, estaba muy escindida la actividad física de lo psicológico. Entonces empezamos a achicar esos marcos. De forma tal de que nos centramos en un área que es la depresión. La actividad física como psicoterapia de la depresión. Porque también se da otro fenómeno, que es el de que la gente cree que voy a hacer mi terapia del día y salen a caminar y salen a hacer running, que se yo, van al gimnasio. Y es real. Es una especie de psicoterapia. Pero no es la tradicional, donde hay dos personas que se están comunicando y van resolviendo los problemas. La psicoterapia basada en la actividad física es más una autopsicoterapia, sería, de alguna manera. ¿Me seguís? Sí, perfectamente. Como se plantea en lo común. Pero vos dijiste algo antes, de manera ordenada. Eso. Y acá viene cuando pensamos que vamos a intentar hacer esto de la actividad física que sea no algo solamente que lo vive la persona consigo misma, sino como parte integral de un tratamiento que puede ser, en este caso, lo que estamos investigando, el tratamiento en depresión, digamos. Como decíamos, que la actividad física genera cambios positivos en el organismo. Imagínense lo que generan las personas que están deprimidas, digamos. Que a lo mejor el estado de ánimo basal o el que están muy acostumbrados es la tristeza. La verdad que cuando de forma ordenada y como una indicación psicológica el paciente empieza a hacer actividad física, no es que la tristeza desaparece, pero se puede perder por unos minutos, que es lo que dura la actividad física. En general, lo que estamos pensando también es que estos estados de ánimo positivos que genera la actividad física también se pueden ver en otros cuadros. Nosotros estamos recién investigando en depresión, pero muchos pacientes que son ansiosos dicen yo actividad física, como es mi forma de hacer terapia. Muchos pacientes que son atendidos en problemas de adicciones, también la actividad física tiende a reemplazar algunas conductas adictivas. Pacientes que tienen dificultades en dormir también de alguna manera han encontrado que la actividad física genera cambios positivos. Y después, en general, otras especialidades como, qué sé yo, en la cardiología hay muchas investigaciones que muestran los beneficios que tiene la actividad física y el cardiológico. Y me imagino la nutrición también, porque si está en este mismo renglón de tu presentación. En depresión también, digamos, no es mi especialidad, va a hablar una nutricionista, Cecilia Martín Angeli, que trabaja con nosotros. Y ella va a hablar de la vinculación que tiene el comer, digamos, el alimentarse nuevamente con el mundo emocional y mental. Ahora, en depresión, que es lo que ustedes están estudiando primero, ¿cómo, porque ahí, qué sé yo, desde el lugar común, el huevo o la gallina, la persona que está en depresión, ¿cómo hacés para moverla a hacer actividad física? Uno de los síntomas poco estudiados, digamos, yo soy fanático de un manual que es el DCM, que tiene muchísimas, muchos conflictos entre los colegas, porque hay gente que lo ama y gente que lo odia, como tan biónica. A mí me interesa el manual porque es muy descriptivo. Pero de alguna manera, casi ninguna descripción en depresión plantea el sedentarismo como uno de sus síntomas. Entonces, creemos que también el sedentarismo es propio de la depresión y es lo que vos me estabas queriendo preguntar ahora, ¿cómo hacemos para mover a una persona? Para moverlo, claro. El síntoma se llama sedentarismo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Ahí viene la psicoterapia, básicamente basada en la actividad física. Cada uno, cada profesional de la salud tiene su método para trabajar con la persona que, a lo mejor, que es sedentaria. Nosotros tenemos nuestro método, que es un modelo basado en la psicología cognitiva, pero sobre todo en la psicología conductual, que es un modelo que se llama de activación conductual. Ayudamos a la persona a cómo empezar a activarse, que es lo que vos decías. Y aparecen toda una serie de técnicas muy divertidas algunas y otras muy difíciles de cumplir. La muy divertida, que estamos hablando, muy fácil de cumplir, es cuando de alguna manera nos proponemos que la actividad física dure un minuto. Ni 30 minutos, ni una hora, ni otra. Las personas que son sedentarias, que en general se tomen la actividad física del día basada en que sea un minuto y se controla, 60 segundos. Aunque usted no lo crea, digamos, a lo mejor sí, es muy difícil a veces hacer 60 segundos de actividad física. Porque uno se pregunta qué hace en ese momento, qué tipo de actividad física. Movimiento de enlongación a lo mejor son suficientes, movimientos de, a lo mejor, de levantar las rodillas, no lo puedo hacer ahora, pero movimientos de cintura de alguna manera u otra, flexiones, que dure 60 segundos. A partir de ese momento, la Organización Mundial de la Salud plantea que tendríamos que hacer 30 minutos diarios. Por supuesto, llegar a los 30 minutos es muy difícil, pero arranquemos con un minuto, hoy. Sí, arranquemos mañana, hagamos nuevamente un minuto, una semana de un minuto. ¿Esto sirve para la meditación también, lo del minuto? Porque me lo estabas diciendo antes de empezar. Exactamente. La verdad que estamos muy centrados también en la noción de tiempo, algo bastante discutible dentro de la ciencia. Es tan relativo que a lo mejor el uso que hacemos del tiempo es tan mental muchas veces que perdemos la experiencia del momento, digamos. Cuando nosotros pensamos que estar un minuto en el momento presente, en ningún lado más, no es algo sencillo. La naturaleza de la mente es irse, a lo mejor nos concentramos... La conciencia pura, ¿no? La conciencia pura. Queremos llegar a eso, podemos definirlo de muchas maneras, pero está bien dicho, la conciencia pura. Vamos a proponernos estar un minuto... Pero se puede estar un minuto en conciencia pura. Me gustaría que lo hagamos en este momento, sería súper difícil. En principio la naturaleza de la mente no te lo va a permitir. Claro. Porque tiende a divagar la mente de alguna manera, está en su naturaleza. Primero tiende a resolver problemas, básicamente, y después si no tiene los problemas, divaga. Divaga. Se pierde el presente. Vuela. Es la sensación. Sí, sí, esa sensación. Es difícil contenerla a veces, ¿eh? Yo te diría que ni hagas el esfuerzo, ni hagas el esfuerzo de contenerla. Claro. Hacé el esfuerzo de observarla, ¿me entendés? De ver qué te pasa, más que en querer controlar. Hay un montón de estudios ahora, llamativamente, que hablan de que controlar, la verdad que no se sabe si genera tan buenos resultados. ¿Por qué? Porque de alguna manera los intentos de control hacen que uno esté más centrado aún en el pensamiento. Claro, claro. Suponiendo que si pienso en el problema lo estoy resolviendo. Y la verdad que... Uno queda a veces atrapado, ¿no? Dando vueltas alrededor del problema. Por un montón de condicionamientos, por una manera a lo mejor errónea de intentar resolver. Claro, seguramente. Es estar encerrado. El estado de ánimo del momento. La calidad o cualidad del problema. Hay que ver. Las horas del día. Las horas del día. Si uno se alimentó o no. A mí me pasa que si no estoy bien alimentado no puedo pensar con claridad, digamos. La verdad que son muchísimas variables. Muchos factores, sí. Volvemos al tema del tiempo. La verdad que es muy interesante saber cómo uno... Primero siento que es de lo más valioso el tiempo, por un lado. Y después, cómo dominar al tiempo. Cómo de alguna manera u otra hacerlo que juega a nuestro favor. Claro, sí. Creo que la actividad física no es de esa manera. Estar ese minuto pensando aquí ahora de otra manera. Te podría decir... No, no, no. Bueno, muy interesante. En realidad el motivo de la invitación tenía que ver con el Congreso que se va a desarrollar en la UAI el 25 y 26 de septiembre. Pero el tema es lo más interesante en realidad. El motivo de la invitación fue el Congreso, pero el tema es lo más interesante. Así que vamos a volver a convocarte. Si no te parece mal. Encantado. A ver cómo nos fue. A ver cómo te fue con el minuto y a ver cómo fue. Exactamente. A usted le va a ir bien y espero que a mí también. Eso mismo, no lo dudo. Así que, bueno, Federico, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muy amable. Al contrario, mucha suerte en el Congreso que empieza la semana que viene. Bueno, ya no hay más inscriptos, no hay más lugares. No hay más lugares. Así que bien, con concurrencia le va a ir. Eso, muchas gracias.